Mi nombre es David Hernández Ramírez y trabajo en esta compañía por cinco meses y tengo alrededor de diez años de experiencia y llegué aquí a esta compañía por medio de un amigo que me recomendó y bueno, durante el tiempo que llevo trabajando aquí todo ha estado bien, una compañía muy buena todos nos respetamos como compañeros los jefes nos tratan muy bien siempre venimos con buena actitud y también a los trabajos que hacemos esperamos de resolver lo mejor que pueda para que los clientes también estén satisfechos con nuestro trabajo cuando llegamos a un trabajo primero saludar a los clientes y presentarnos de qué compañía somos cuál es el nombre de cada persona y luego se le explica cuál va a ser el procedimiento del trabajo cómo se va a hacer y todo y si hay algún descontento con el cliente pues se le pregunta cuál es lo que no le gusta o qué es lo que no le parece para nosotros volver a ratificar si hay algún error o algo así para que el cliente esté satisfecho con el trabajo como todo el mundo, todos salimos a trabajar para sostener nuestro todo lo que necesitamos porque estamos en un país donde queremos salir adelante y yo vengo acá todos los días con una actitud buena porque también los jefes nos reciben con buena actitud nos están tan bien son muy amables, muy respetuosos con nosotros y entonces eso a mí me motiva también poder venir a trabajar y con una actitud buena siempre y y y y y y y y Gracias.